No se trata de una persona, no se trata de mí. Se trata de muchos vecinos que, como vos, quieren seguir cambiando las cosas. Vecinos que prefieren el diálogo al autoritarismo y que eligen respetar al que tiene al lado y ser respetados. Algunos creen que la política nunca puede cambiar. Nosotros creemos que cambiando la forma de hacer política, cambiamos la ciudad. Lleva tiempo, pero empezamos hace casi cuatro años y el 10 de julio tenemos la oportunidad de seguir avanzando. Te pido que me votes, que nos votes, que votes por la ciudad. Porque juntos venimos bien.